¡Estamos ahí! ¡Está la vela! ¡Iniste años! ¡En mi vida y mata! ¡Quiero un placer! ¡Toma el aire para... ¡Cuántas traves son! ¡Llevar a respirar! ¡Llevar a respirar! ¡Bravo! ¡Bienso que lindo! ¡Bravo! ¡Bienso que lindo! ¡Bienso! ¡Llevar a respirar! ¡Toma el aire para... ¡Llevar a respirar! ¡Llevar a respirar! ¡Bienso que lindo! ¡Está la vela! ¡Llevar a respirar! ¡Bienso que lindo! ¡Suscríbete al aire para... ¡Has la vela! ¡Llevar a respirar!